Oye, meño, ¿qué te dieron? ¿Un diploma o una placa o qué? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Y el diploma? ¿No nos quitaron el dinero para que pasen una placa? ¿Aquí инструментa puedo ven mercado? ¿Nos doy a su especial? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Qué es? ¿Qué pasa? Entra le duro 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 Entra le duro